Mis chicas y mis chicos, amigochas y amigochas, adivinen dónde estamos. Les voy a mostrar. Bueno, no sé si se puede ver bien, pero para allá, solo cruzamos esa calle y está la playa. Y les quiero hacer un home tour de nuestra casa en la playa. Quiero mostrarles bien dónde estamos. Le voy a tomar la toma desde lejos para que así ustedes puedan ver y disfrutar conmigo este hermoso regalo. Es solamente de lunes a viernes que vamos a estar acá, pero es más que suficiente. Unas vacaciones bien merecidas que nos escapamos. Yo ya empecé a trabajar, así que estoy en reuniones virtuales, pero los niños todavía no empiezan las clases. Pero bueno, les voy a mostrar de este lado cómo se ve la calle. Este es el vecindario. Como les dije, allá atrás está la playa, solamente es de caminar. Está haciendo mucho sol. Ahorita son casi las 6 de la tarde, pero lo voy a mostrar. Miren, esta es la casa. Es una casa, pero está dividida en cuatro apartamentos. Nosotros estamos en el apartamento de allá arriba. Miren qué bonito es, qué hermoso. Y así es el vecindario. Y estamos en la isla del padre. Entonces, como les dije, pues alquilamos el apartamento por estos días. Y todo está solo para nosotros. Hay una piscina que ahorita les voy a mostrar, pero la casa es como esta que está acá. ¿Sí ven? Pero bueno, vámonos. Vengan conmigo a nuestra casa. ¡Ay, cualquiera cae! Los voy a dar este house tour. Aunque ya metimos todas las cosas, pero bueno. Vénganse. Estoy con mi vestidito de playa que ustedes ya conocen. Y este es entonces el house tour del apartamento en la playa. Este es el apartamento. Así son las ventanas. Este es el pasillito. Aquí pusimos las tablas de los niños para la playa. Esta es la puerta. Timbre. Hola, hola. Sí, ¿quién es? Bienvenida. Yo soy María y la Tejana. Bienvenido. ¿Qué le doy? Ay, ¿cómo lo vas? ¿Qué va a querer? Bienvenida, chicas. Bueno, entramos, chicas. Está una alfombra de palmeras. No. No vean las cosas que están tiradas por ahí porque son de nosotros que acabamos de entrar. ¿Dónde entrar? Entramos y lo primero que se ve es la cocina con esta barra y tres sillas. Mira. Rebeca les va a mostrar una sorpresita que le trajo su huevito kinder y es un Minion. Estamos en vacaciones. Luego, a mano izquierda, vamos a ver la sala con una hermosa pared azul, un pececito. Están los sofás acá. Aquí al lado, en la pared está beach bound. Miren, esto está hermoso para una manualidad. Está súper fácil de hacer. Ya me estoy agarrando ideas. Y es para colgar las llaves. Así se ve que hay un ventilador arriba. Y al lado de la cocina está el comedor. El apartamento ya está ameblado. Miren ese hermoso pez que está allá arriba. La televisión, el módem para el wifi, para el internet, la mesita. Perdón el desorden que nosotros acabamos de entrar. Pero no quería dejar de mostrarles el... Santi les quiere mostrar algo. ¿Qué, papi? Mi cuenta mía. Ok. Esto, no fumigando. ¿No qué? No fumigando. No fumar. No fumar. Es un apartamento donde no se fuma. O sea, libre de fumadores. Ya yo guardé casi todo. Todavía tenemos muchísimas cosas más. Bolsas con unas compras que hicimos. El comedor. El refrigerador. Miren esos cabinetes tan hermosos. Un pelícano. Barco allá arriba. Una botella. El bote de basura. Yo quiero mostrarles todos los detalles, chicas. Un dishwasher. Un lavaplatos o lavavajillas. El zinc. Ya tengo el pescado allí porque voy a hacer pescado ahorita. Para cocinar, me traje mis frutas. Mi mango, mi plátano. Porque obviamente voy a cocinar acá. Me gusta mi comida casera. Esta cajita que trajimos todas las cosas de la casa. Nuestros adobos, nuestras papas. Todo lo que está acá lo trajimos de la casa. Que es el arroz, espaguetis, etcétera, etcétera. Este es el refrigerador que ya lo estaba, como les dije, arreglando. Traje mis plátanos, mis arepas, mi pollito. Allí le puse yogur a los niños, le puse gelatina, la salsa de nosotros, la medicina, vegetales. Y pues apenas, chicas, estoy arreglando. Esta es una nevera para licor. ¿Qué más? A ver. Aquí creo que eso es lo del aire. Entonces eso no lo tocamos. El termostato. Y aquí entramos y está este pasillo. Miren este pasillo que está acá. Vamos, vamos dirigiéndonos. Y aquí vamos a abrir esta puerta. Y está la lavandería. O sea, la lavadora y la secadora. Ahí voy. Ahí voy. Eso nosotros lo trajimos, chicas. El cloro y el jabón para lavar. Acá es un... Ah, este es del dueño. Aquí dice closet del dueño. O sea, la persona que renta tiene sus propias cosas allí. Raquel, ahorita no les voy a enseñar este cuarto. Ahorita se los muestro porque está practicando. Se trajo su saxofón y está practicando. Luego aquí entramos y está el baño. Miren el baño. La pared es como gris. Están una cortina de palmeras. Son muy lindas porque pues estamos en la playa. Miren esas palmeras tan hermosas. Nos proveen papel, toallas. Vamos a abrir la bañera acá. Esta es la bañera, o sea, la ducha. Quiero mostrarle todos los detalles. No quiero que se pierdan nada, 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 nada. Aquí está para colocar las toallas. Luego está el zinc o el lavamanos. Este no abre y aquí abajo es para guardar el destapador ese para el baño. Limpiar el cepillo, el secador de cabello. Pues nada, eso yo voy a usar. Así que no tocamos eso. Toallita, sí, estoy grabando con mi teléfono. Salud, chicas. Aquí estoy yo. Uy, miren mi vestidito. Hoy me viene muy, muy cómoda. Y como les dije, estoy trabajando. Así que estoy en reuniones. Voy, vengo. Y no me quise traer la cámara por la facilidad de poder subirla a ustedes los vlogs. Esta semana, hoy es lunes. Ya les subí uno en la mañana. O sea, que ahí te lo van a ver mañana, martes. Si es que se lo puedo subir hoy y el internet es bueno, ¿ok? No les prometo nada, pero aquí les digo. Así que un besito para ustedes. Y bueno, salimos. Ese es el cuarto de los niños que ahorita se los muestro cuando Raquel termine. Porque está en su clase. Miren esta pared paella. Miren, agarren idea, chicas. Esto está dentro. Ahí voy, mi niña. Y están esos pececitos aquí colgados. Y el foco allí. Muy lindo. Un pequeño cuadro que me imagino que es de los dueños que hicieron acá. Luego, esta es la habitación principal. Esta es la habitación principal. Los niños están cambiando. Vamos a prender la luz. Ahí voy. Mi maleta, que ya los niños hicieron un desorden acá. Entramos y está el peinador, la televisión, está la cama principal. Eso es mío porque yo no duermo sin mis sábanas. Entonces, yo me traigo siempre todo. Entonces, yo quito esas sábanas y uso las mías, chicas. Miren ese hermoso cuadro de guacamayas. Aquí está un gavetero para organizar. Ahí le encontraste para organizar la ropa. La mesita de noche. Miren qué hermoso está. Las sábanas están espectaculares, chicas. Pero yo soy mi piqui y me gusta usar mis cosas. Miren ese cuadro. Una cortina azul. Otra mesita de noche. Esta es la puerta que nos da el balcón, que ahorita las voy a sacar. El televisor. Aquí estoy yo otra vez. Este es el baño que ahorita les muestro porque Rebeca está allí. Vamos a llevarlas al patio. Abrimos la puerta. Y aquí estamos en el patio. Miren qué belleza. Como les dije, son cuatro apartamentos acá. Pero esta piscina es solo de nosotros. De estos cuatro apartamentos. Miren qué belleza está aquí. Miren. Otros apartamentos allá. Pero como que ellos así tienen piscina por el otro lado. Ya está Santiago listo para meterse. Y al ratito también podemos ir a la playa. Porque pues estamos aquí cruzando. Miren qué hermoso se ve. Muy, muy, muy bonito. Esa piscina de allá también está bonita. Pero esa como que sí es una casa privada. Sí, solamente la piscina para ellos. Miren qué hermoso. Está muy lindo. Bueno, entramos. Hay dos ciguitas acá, miren. Para sentarse. Luego entramos a la habitación principal. Vamos a ver si Rebeca salió. Sí. ¿Sí salió? Luego. Luego. Luego aquí está el baño principal. Vamos a ver dónde se prenden las luces. Ok, acá. Este es el baño principal. El lavamanos. Miren qué hermoso. Papel. Toalla. Yo quiero enseñarle todo, chicas. Miren esta belleza. Con estos botoncitos hermosos. El espejo. Aquí estoy yo. Las lámparas. Esto es jabón de hotel. Zampusito de hotel. Estas son mis cosas. El gel de Alex. Miren esa hermosa cortina de conchas. De mar. Muy, muy lindo. Y va con la ocasión. Porque pues estamos en la playa. ¿Cómo es la bañera por dentro? Pues vamos a ver. Uy, qué bonito. Como que eso se ve como no es suciedad. Es manchado. Porque es como tipo alfombra. Espero yo. De todas maneras yo me traje mi cloro. Y me traje mi jabón para lavar. Y echarle antes de meternos. Así que no se me preocupen. Qué bonito está. Y bueno, luego salimos. Y aquí hay otro cuarto que no sé qué es. ¿Qué es esto acá? Ah, es un closet. A ver. ¿Dónde está el motor? A ver, déjame ver. Abre. Es un closet, miren. Donde hay sábanas. Hay almohadas. Hay una aspiradora. Hay una mesita mini mesa de planchar. Para la ropa sucia. Un banquito. Para atender la ropa. Pero nada de esto vamos a usar. Porque prefiero tener todo en mi maletita. Muchas gracias. Pero no lo necesito. Está ahí en la maleta, mi amor. Creo que en esta caja acá. Estamos buscando el motor. Porque Santiago va a dormir. Mírelo. Para los infladores. Ah, para los infladores. Inflables. Y bueno, Santiago le trajimos un calchón inflable también. Pero sí, mis chicas. Este fue el house tour de hoy. Ahorita les muestro el cuarto entonces de Raquel para que puedan ver. Pero miren qué bonito. Muy, muy bonito. Bueno, ya Raquel terminó. Vamos a enseñarle el cuarto. El muñeco de Rebeca lo encontramos acá. Pero miren. Entramos. Y ahí está ese cuadrito muy lindo que dice Bienvenido. Que es para colgar toallas. Está su espejo. Su gavetero. Esto es de Raquel. Que lo trajo porque ya está practicando. Ahorita tiene clases virtuales de música. Entonces está practicando. Esta es la cama. Aquí van a dormir Rebeca y Raquel. Y a Santiago le trajimos un colchón inflable. Porque puede dormir en el sofá cama. Pero mejor que duerma aquí con sus hermanitas. Miren qué bonito está. El cuadro que me imagino hizo alguno de los hijos del dueño. Su mesita de noche. Ese es el teléfono de Raquel. Relax. Dicen los cojines. Una cortina muy linda. Acá creo que es el closet. Ah, no. Este es el boiler. Miren. Este es lo que calienta el agua. El agua caliente. Y este sí es el closet. Puerta corrediza. Hay sillas. Hay una sombrilla. Hay un cajón. Muchas cosas. Interesante. Y churros. O esos de nosotros. No, no creo que sea de nosotros. Alex no lo trajo. No, no. Eso no es de nosotros. Pero mejor dejarlo allí. Porque si se dañó algo, nos toca pagar. Pero sí, mis chicas. Este es el cuarto de donde van a dormir los niños. Y prácticamente, pues, ese es el room. El room tour. El house tour que les traía el día de hoy. Miren el desorden porque todavía estoy arreglando la comida. Estoy haciendo. Les voy a mostrar. Plátano frito. Déjenme apagar este. Este. Ay, ¿dónde fue que lo prendí? Aquí. Estoy haciendo plátano frito, no. Pescado frito. Estoy haciendo arroz. Hice una ensaladita de tomate con vinagre. Y sal. Adobo. Y aceite de oliva. Un aguacate que me lo encontré en oferta. 1.50. Esto es una oferta grandísima acá. También encontré mangos a 50 centavos. Compré mis plátanos. ¿Y qué más les quería mostrar? Bueno, que no les mostré acá. Que cada cosa, pues, trae sus platos, sus ollas, sus sartenes. Acá, aquí arriba. Están los platos, los vasos. Eso no se lo mostré. Y bueno, yo, yo me recogí el pelo porque estoy aquí cocinando. Así que, mis amigos, gracias por acompañarme en este house tour de la playa. Espero que lo hayan gustado, que lo hayan disfrutado. Les dejo un beso muy grande y nosotros vamos a estar aquí. Descansando que, ay, nos hacía mucha, mucha falta. Entonces, yo les seguiré escribiendo. Les seguiré también poniendo fotos en Instagram. Así que síganme por Instagram para que puedan también estar al tanto y al día de todo. Y entonces, nos vemos mañana en otro video. Chao, chao.